Bueno, vamos con la Queen, Victoria Rufo, ¿se acuerdan que Jordi Rosado entrevista el domingo pasado a Eugenio Derbez? En esa plática, Jordi aborda el tema de la boda aparentemente falsa de la Queen con Eugenio, ¿no? Una boda de la que hemos hablado también por décadas. Esto, pues realmente ellos no se sueltan uno al otro, ¿no? O sea, o es uno el que habla o es el otro, pero los dos siempre están hablando del tema. Y es un problema que yo siento que el que está en medio ahí es José Eduardo. Y yo creo que José Eduardo ha de estar harto de que en cada cosa que le preguntan, le van y le preguntan, ¿y la boda falsa de tus papás? ¿y la boda falsa de Victoria y de Eugenio? Entonces, Victoria Rufo, pues ya respondió un poco, digámoslo así, porque no ha estado con la prensa, pero a través de redes sociales publicó un mensaje que todo mundo cree va directo y a la cabeza de Eugenio. Cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuelve a ser nunca como antes. Ese es el mensaje que publicó Victoria Rufo y que todo mundo piensa que es el mensaje para Eugenio. Pues como que queda el caso en este momento, ¿no? Ajá, pues sí, sí es un poco como... Cuando tiene meses sin mandar un mensaje, nada más videos bailando y pasándola bien, y entonces justo el día que Eugenio saca lo de la boda, ella saca un comunicado chiquito, pero comunicado al fin. Sí, es una decepción, habla de una decepción. Lleva dedicatoria, entonces, ¿qué le hizo el buen o el mal Eugenio para dejarla así de... con eso de mal sabor en la boca, ¿no? Pero aparte, cuando tú ves a Eugenio, tú ves a una persona que el tema le sigue doliendo, y él lo dice, ¿no? Es un tema con el que vengo cargando durante años, me sigue pesando, me sigue doliendo, y si lo sacas a la conversación es porque sí, ¿no? Es porque verdaderamente es algo que a ti como persona... O sea, siento que él cree que mucha gente no le cree o que tienen otra percepción de la historia y que, pues, su verdad es esa, ¿no? Donde él sigue diciendo que fue una boda como que falsa, sí, pero que ella estaba consciente. Y ella siempre ha dicho, pues, que fue engañada. Engañada. Esas son las dos versiones. ¿Cómo la ven? Ahora vaya...